Les mueve la avaricia. Podemos sacarle 300 millones. La venganza. Te señalan a ti, como el asesino. Y la traición. Basta ya. Corre, corre. Una película dirigida por Miguel Bardem, nominada a tres goyas. Ernesto Alterio. No te consiento que me hables en este tono. Victoria Abril. Yo no tengo el dinero y no he acabado con nadie. Federico Lupi. Olvídala. Incautos. En mis películas. En mis películas. En mis película.